Vamos a empezar por el Estado de México, ahí está nuestra compañera y amiga reportera, Gaby Hernández. Gaby, ¿qué pasó? ¿Se fueron a registrar ya los candidatos para el Partido Revolucionario Institucional? ¿Quién fue? Hola, doctor, bien, exactamente, buenas tardes, buenas tardes a la auditorio. Exactamente, esta mañana el licenciado Alfredo del Mato Mata, que registró la precandidatura del gobierno del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, esto fue a las 11.30, en donde la aspirante pidió al Comité Directivo Estatal del PRI para entregar a la respectiva documentación del registro para participar en el proceso interno. Esto, ante decenas de militares, destacó estar totalmente convencido de la importancia de estar del lado de la jefe del Estado de México y con la convicción de enfrentar grandes retos, pero también grandes oportunidades de servir a los mexiquenses. Eduardo, lo cabe destacar que esta sería la segunda ocasión en la que la actual Edith de Bustilucas busca ser el abanderado para contender por la vulneratura del Estado de México. ¿Así ves cómo fue por la mañana, Eduardo? Bueno, el aspirante todavía, ¿no? Pero Annalia Herrera, inclusive, se había rumorado que la secretaria de gestión del Estado de México había presentado su renuncia. Ya nos confirmaba tú por la mañana que no había renunciado. ¿Qué te dijo Annalia Herrera? Mira, Eduardo, ella admitió lo que muchos medios habían dado a conocer, que supuestamente ella había renunciado a la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. Y bueno, a través de un tweet y con medios de comunicación, ella dijo que no ha renunciado ni renunciará. Ella sigue despachando en cohesina. Lo que sí pidió unidad para todos los pristas y apoyar al candidato, porque en este momento ha sido Alfredo del Mazo el elegido, Eduardo. Pues bien, entonces, miren, el apoyo Alfredo del Mazo, ¿no? Es lo que nos estás comentando. Sin lugar a dudas, esto da indicaciones de que el Partido Revolucionario Institucional se va a sumar en torno a un candidato de unidad y pudiera ser este Alfredo del Mazo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por la información y sobre todo por sus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta lunes o el fin de semana. Bueno, nos vamos a ir a Oaxaca. También en Oaxaca hay información. Nuestra compañera y amiga Gisela está en el estado de Oaxaca, Gisela Ramírez. Ella tiene información y detalles puntuales de lo que está sucediendo en este bello estado de la República. Adelante, Gisela. Gisela Hernández, ¿no la tenemos en la línea? No estamos en la línea. Me dicen que todavía no está en la línea. Y déjenme comentarle que en asuntos de lo que ha venido sucediendo el día de hoy a nivel internacional sigue permeando, como había comentado al principio, Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué ha sucedido el día de hoy? Bueno, una llamada entre los presidentes. Donald Trump platicó cerca de una hora con el presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la información que ha trascendido, no trataron el tema del muro que pretende construir Donald Trump en la frontera sur de su país y la frontera norte de la República Mexicana. Tocaron temas de la importancia del Tratado de Libre Comercio, pero la realidad es que el Tratado de Libre Comercio está muerto. La intención del presidente Donald Trump va a imponer un 20% de arancel a todas las importaciones que realice el gobierno y los estadounidenses hacia el interior de su país, con un 20% serán grabados. Esto, sin lugar a dudas, rompe con el escrito del Pacto de Libre Comercio de impulsar mejores condiciones de producción, de generación, de empleo, de riqueza entre tres países que es Canadá, Estados Unidos y México. Canadá definitivamente tomó la posición y la postura de ir solo en su camino. y le dijo al gobierno mexicano que cada quien por su lado. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado esta situación? Esto obedece principalmente a los acuerdos entre Estados Unidos y Canadá de la construcción donde el oleoducto de los Estados Unidos de Norteamérica de un millón de barriles más de petróleo. Esto traerá como consecuencia el que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica deje de venderle a México cerca de 500 mil barriles diarios de petróleo y de comprarle también al gobierno mexicano es decir, a los mexicanos cerca de 600 mil barriles de petróleo.